y Cicinas, quienes están desaparecidas, luego que supuestamente salieron ilegalmente hacia Puerto Rico en una embarcación. Conectamos con nuestra compañera Janet Fernández para ampliar esta información. Te escuchamos, Janet. Adelante, buenas noches. Así es, Elianta, muy buenas noches. Pues nosotros nos encontramos en este preciso momento, en el kilómetro 19 de las Américas, en el sector laureña, aquí en el municipio de Santo Domingo, con familiares de algunas personas que, según ellos, salieron el pasado domingo en una destina hacia Puerto Rico. Y hasta este momento, pues, estas personas están desesperadas porque nada saben del paradero de sus familiares. Muy buenas noches, mi don Juan. Cuéntame un poquito de qué se sabe hasta ahora. Mi nombre es Bienvenido Almonte. Bueno, yo hasta lo que sé hasta ahora es que el muchacho salió el domingo, se dio el domingo en la noche. Entonces, supuestamente, según el capitán me informó, y nos tragaron próximos a la isla Saona, en la punta del cuerno. En el embarcación se destruyó, uno le dio y la abrió, así que se despartió. La información la suministró al supuesto capitán. ¿Y dónde está esa? Eso es lo que no se ha parecido. Eso es lo que yo no sé decirle. ¿Dónde está? Se ha desaparecido. Yo soy Ayndra Almonte. Soy hija de Angelina Almonte, que está desaparecida. Y el costo del viaje costaba 3.500 dólares. Al menos eso fue lo que él me dijo a mí mismo. 3.500 dólares. Que yo tenía que darle 1.000 dólares para poder montarme en el yate, para poder subirme, y que el resto de 500 dólares a él, que todavía no me lo devuelve. Ah, pero tú también pensaste embarcarte en este viaje. Sí. Bueno, vamos a conversar. Por aquí está usted, dirigente comunitaria de la Junta de Besitos. La Junta de la Ureña. Cuéntenme, usted ha recogido. Vemos que están las personas que están... Esas son parte de las personas que están desaparecidas. Nosotros necesitamos que las autoridades se den cartas en el asunto, porque ya basta. Son ocho días que van a tener esa persona desaparecida y nadie dice nada. El señor que coordinó los viajes, él da una versión ahora y da una versión ahorita. O sea, que él no dice en realidad qué fue lo que pasó con esa persona. Bueno, Elianta, esa es la situación aquí en el kilómetro 19 de la Junta de la Junta de la Ureña. Ellos hablan de unas 17 personas que se encuentran desaparecidas desde el pasado domingo. Esta situación, yo retorno contigo al estudio. Bien.